¡Wow! ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos de regreso en Veloz Mente. Entrenando nuestra atención de la manera más divertida. Nos están acompañando en este nivel... ¡Jano! También está con nosotros... ¡Nico! Ella es... ¡Ressy! Y nuestra cuarta participante es... ¡Sofía! Con ellos vamos a jugar en este que es el nivel 2. Bueno, niños, ustedes saben que mi cabeza Veloz nunca para de inventar cosas. Y por eso mi libro cada vez está más pesado, con más de mis aventuras y mis ideas fabulosas. Porque es el libro de los mil y un cuentos veloces. Niños, ahora les contaré un cuento, una historia, y luego les haré una pregunta a cada uno de ustedes. Entonces, responderán y presionarán el botón para saber si la respuesta es correcta o incorrecta. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. La historia de hoy se llama... Música Submarina. El domingo es un día tranquilo para jugar al ajedrez en el fondo del mar. ¡Shh! ¡No me distraigas! Pero no fui yo. Cuando hablo, hablo. ¿Acaso es un despertador? ¡Ah! ¡Un monstruo del fondo del mar! ¡Los monstruos no existen! En cinco segundos, el inspector erizo investigó. ¿Es un teléfono celular? Los amigos no entendían qué era eso, pero necesitaban algo. Silencio. Intentaron con una montaña de arena. Tengo una idea. Ya que tendremos música todo el día, mejor juguemos al ajedrez el martes. Así cambiaron el domingo de silencio por una fiesta llena de amigos. Muy bien, niños. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Primera pregunta entonces para Jano y dice así. ¿A qué jugaban los peces? A ajedrez. Eso es correcto. Nico pregunta para ti. ¿Qué objeto cayó al fondo del mar? Eh, teléfono. Eso es correcto. Regina pregunta para ti. ¿Con qué cubrieron al celular en el primer intento? Con una montaña de arena. Eso es correcto. Sofía pregunta para ti. ¿Qué hicieron los peces al final del cuento en lugar de jugar al ajedrez? Una fiesta con amigos. Presiona el botón. Eso es, Sofía. Muy bien. Continuamos ahora con Jano. Pregunta para ti. ¿De qué color era el pez globo? Amarillo. Eso es correcto. Nico pregunta para ti. ¿Cuántos ojos tenía el monstruo que pasó cerca de los amigos peces? Tres. ¡Oh, no! ¡Adiós, Nico! La respuesta correcta era uno. Regina pregunta para ti. ¿Cuál de los peces se puso una corbata para la fiesta? El caballito de mar. Eso es correcto. Sofía, ¿estás nerviosa? Pregunta para ti. Verde. ¿De qué color era la pala que usó el caballito de mar para cubrir el celular? Verde. ¡Oh, utopía! ¡Adiós! La respuesta correcta era de color azul. Muy bien, niños. Felicitaciones. Jano, Regina. Solamente uno de ustedes pasará al siguiente nivel. Y es por eso que llegó la hora de jugar al... ¡Uno contra uno! Para el uno contra uno deberán tener su memoria muy, pero muy alerta. Y por eso estos memo cascos le serán de gran ayuda. Vamos a ver si funciona. Jano, ¿recuerdas cuántos penales atajaste en el último partido? Dos. ¡Eso es correcto, Jano! ¡Bien! Regina, ¿recuerdas cuál es el color de tu vestido favorito? Violeta. Muy bien. Ustedes en casa lo han comprobado. Yo también. Los memo cascos están funcionando perfectamente. Ahora sí, niños. Vamos a jugar y detrás de este tablero encontrarán ocho pares de imágenes del cuento que acabamos de observar. Tendrán diez segundos para poder ver las imágenes, memorizarlas y medirán los números que corresponden a esos pares. Vamos a jugar por rondas. ¿Está bien? Muy bien. A partir de ahora tenemos diez segundos. ¡Ya! Es el momento de memorizar la posición de cada uno de los personajes de la historia y figuras. En casa pueden jugar con nosotros. Aquí se fueron los diez segundos. Muy bien, Jano. Dime, por favor, un número. Once. Once. Doce. Y el número doce. Eso es correcto, Jano. Regina, dime un número. Seis. Número seis. Dime otro. Diez. Y el diez. Eso es correcto. Jano, dime un número. ¿Número? Dos. Dos. Dime otro. Y el cuatro. Número cuatro. Muy bien. Regina, dime un número. Cinco. Número cinco. Y el trece. Número trece. Correcto. Jano, es tu turno. Dime un número. Tres. Tres. Y uno. Número uno. Atenta, Regina. Si tú contestas correctamente, pasarás al siguiente nivel. ¿Está bien? Dime entonces un número. Uno. Uno. Catorce. Y el número catorce. Au. Niños. A partir de ahora, el que responda correctamente, pasará automáticamente al siguiente nivel. Jano, dime un número, por favor. Catorce y nueve. Catorce. Y número nueve. Sí. Adiós, vecina. Jano. ¡Woo! ¿Estás contento, sí? ¿Vas a ser al siguiente nivel? Sí. Toma el casco. Toma el casco. Sejúdelo. Sí. ¡Ah! Muy bien. Mientras que Regina, Nico y Sofía serán los encargados de visitar mi lavadora de ideas. Pero en Velozmente no se irán con las manos vacías porque se llevan estos increíbles premios. Ve a donde quieras con este increíble vehículo. Muy fácil de manejar y diseñado para todo tipo de aventuras. ¡Wow! Ya estamos listos para enviar a la lavadora de ideas a Nico, Regina y Sofía. ¿Y saben cómo se activa esta máquina? ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! ¡A lavar! ¡Allí van a pasar los cerebritos por la máquina lavadora de ideas! Y empieza a caer un poco de agua, un poco de espuma, se empiezan a refrescar las ideas y... ¡Los papeles! Cuando regresemos estaremos compartiendo el nivel tres aquí en Velozmente. ¡No te muevas de ahí!